Música Hola, hoy les voy a traer la película de lo que vio mi amigo Alexis ¿Qué es el de esta película chicos? A mi esta película me estretuvo mucho Esta película a mi fue una gran sorpresa cuando la vi Esta película, perdonen que les he traído tan tarde la revío Pero es que estaba muy enfermo chicos y todo eso cambió completamente el devenir de mi canal Además he tenido problemas familiares, problemas de salud y múltiples cosas que han hecho que mi canal esté pasando por una tormenta Y estuvo como un mes inactivo y no pude hacer absolutamente nada Bueno, empezando las valoraciones, esta película fue una grata sorpresa Porque cuando la vi, la película me entretuvo mucho Es muy entretenida para hacer que no le tenía ninguna fe Porque yo pensé que iba a hacer de esas típicas películas de cine chileno Donde las ve y pasaban sin pelo ni gloria Pero no, esto es una película muy entretenida Empezando a las valoraciones de la película Me gustó mucho el guión El guión es buenísimo, es súper entretenido Es un guión que te mantiene pegado a la historia Es un guión que es muy entretenido, tiene buenos diálogos Me gustó que desarrolla bien a los personajes Y cuando un guión desarrolla bien los personajes Te mantiene entretenido Los diálogos son divertidos Estamos hablando de un buen guión La producción también es buenísima Es súper entretenida Estamos hablando de una muy buena producción Cómo produjeron a lo extra Cómo produjeron las diferentes locaciones Cómo fueron capaces de producir Lo que produjeron, los decorados A lo extra Las tomas, todo, todo, todo Tiene una producción muy cuidada Me gustó mucho el humor El humor es buenísimo Es una comedia muy entretenida El humor me entretuvo mucho Las situaciones son muy buenas Los diálogos están muy bien puestos El humor está pero perfecto Me encantó Es una película muy equilibrada Entre el drama El humor Y las situaciones Que pasan en la película Me gustó mucho Que es muy equilibrado Porque es una película dramática Pero al mismo tiempo Es una película de comedia Pero al mismo tiempo Es una comedia de situaciones A mí me encantó Yo tengo puras cosas buenas Que decir de esta película, chicos Las actuaciones son muy buenas Bueno, estamos en Chile Aquí los actores son muy buenos Una de las cosas que sorprende En las producciones Tanto en películas Como en series de televisión En las novelas Que los actores son muy buenos Los actores chilenos A mí me encantan A mí me encanta el cine chileno Porque lo disfruto mucho Porque las actuaciones De los actores son muy buenas Si bien hay algunas películas Que... Pero en líneas generales Estamos hablando de grandes actores Así que cuando uno ve una producción Y uno sabe Que el actor se la va a jugar Por darte una buena actuación Y esta no es la excepción Los actores están muy bien A mí me encantó Las actuaciones de los actores Daniel Muñoz Está increíble Bueno Daniel Muñoz Es un tremendo actor Y los niños Los niños están Pero increíbles Una cosa que se dice Entre los directores No trabajes con niños Porque los niños son complicados Pues este director Es un gran director de actores Y un gran director de niños Las escenas con los niños Y las actuaciones de los niños Son maravillosas A mí realmente Los niños actúan muy bien El protagonista de la película Lo hace muy bien El niño que actúa De Alexis cuando era chico Es genial Es genial A mí esta película Es una grata sorpresa Me entretuve mucho Cuando la vi Es muy entretenida Ella es muy buena Es una muy buena comedia Otra cosa que quiero destacar Esto es una crítica rápida Esto es una Lo que sí quiero destacar Es la Que lo que en esta película Es una historia de ficción Pero que Alexis Sánchez Él hace de él mismo Hace de él mismo Y la escena Y las líneas Que le tocó hacer A Alexis Sánchez El tipo lo hace increíble A mí me sorprendió El rango de actuación Que tiene Alexis Sánchez Muy bueno Él actúa de él Y lo hace muy bien Y las situaciones Y los momentos Que tiene Alexis Sánchez En la película Lo hace muy bien Además la química Que él logra Con el protagonista Con el niño Es maravillosa Realmente la crítica La química Que tiene Alexis Sánchez Con el niño Son muy buenas Es muy buena La química Que tiene Alexis Sánchez Con el niño Es maravilloso Los momentos Que tiene Alexis Sánchez Con el niño Son maravillosos Realmente Me encantaron Me gustaron mucho Me gustaron mucho Me gustó mucho Las escenas Que tiene Alexis Sánchez En la película Me gustaron mucho La química Que tiene Alexis Sánchez Con el niño Me gustaron mucho Las escenas Y creo que realmente Estamos presenciando Una muy buena película Una película Muy entretenida Una película Que te toca la fibra Porque tiene partes Muy dramáticas Muy buenas Y nada Por chicos Puras cosas buenas Quiero decir La producción Buena La dirección Buena Los actores Están muy bien Alexis Sánchez Están muy bien La química De Alexis Sánchez Con el niño Muy buena Los niños Actúan increíbles Si Te dan momentos Muy buenos Si El humor De la película Está muy bien Si Está muy bien El ritmo De la película Es muy bueno A mí se me pasó Volando esta película La fotografía Me gustó La paleta de colores También Está muy bien Hecha la fotografía La paleta de colores La iluminación Todo eso Estamos hablando De un producto Muy bueno Esta película La produjo Fox Entonces Tiene una calidad Cinematográfica Que está Muy bien Está muy bien La producción Está muy bien Como lo hicieron Todo Y nada Pues en líneas generales Chicos Esta es una película Muy entretenida Que habla de la familia Habla de Es que esta es la historia De una familia Y la La familia La historia De la familia Es maravillosa No voy a andar más En detalles Pero sí voy a decirles Que Esta película Va a quedar En la historia Porque Realmente A mí En lo personal Me gustó mucho La disfruté mucho Esta película Y es una pena Que a esta película No Haya tenido La tequila Que se merece Porque Acá en Chile Pasa Algo parecido De lo que pasa En España Que El público español No apoya mucho Las películas españolas Pero sí apoya Las películas extranjeras Y acá En Chile Pasa lo mismo Acá en Chile Es una lástima Que La gente No apoya El cine nacional Yo Lo apoyo mucho Trato de Comprar mi entrada De ir Pero Es una pena Aquí hay películas Puntuales Que les va bien Pero por lo general Las películas chilenas Pasan sin pena Ni gloria Y una lástima Porque un cine De muy buena calidad Todos los premios A nivel internacional Que tiene el cine chileno Avalan su calidad Que afuera Las películas Son aclamadas Afuera Tienen muchos Premios internacionales Afuera Les va muy bien Y creo que Realmente es una pena Imagínense León de Oro En Berlín Palma de Oro En 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 Venecia Tiene el premio Tiene el premio Oscar Entonces al cine chileno Le va bien Le va bien A nivel internacional Tiene una factura Técnica muy buena Muchos premios Internacionales Premios Goya Imagínense Les va muy bien Al cine chileno Pero vienen aquí Se estrenan acá en Chile Y tienen muy mala taquilla Y es una pena Que el público chileno No aprecia El cine chileno Porque el cine chileno Tiene una muy buena calidad Porque si no fuera así Si no fuera así Si no tuviera esa buena calidad Las películas chilenas No se llevarían Todos los premios Y toda la aclamación A nivel internacional O sea Si la gente Se diera cuenta De eso Iría Y apoyaría más Al cine nacional Es una pena Que la gente No vaya al cine A apreciar Estas películas Porque son muy buenas Son películas Que tienen muchos premios A nivel internacional Y es una pena A mí esta película De Alexis Sánchez La encontré muy buena Muy entretenida Tiene una factura técnica Muy buena La comedia está muy bien Y a mí Alexis Sánchez Me sorprendió Con sus registros actuales El tipo lo hace muy bien Y me cagué En la risa Con ciertas situaciones Nada chicos Esto es lo que les quería decir De mi amigo Alexis Una muy buena comedia Divertida Y nada chicos Apoya en el cine nacional Es muy bueno Si les gustó este review Pulgares por arriba Suscríbanse Y nos vemos En la próxima review Chao chicos Cuídense